Muchos ciudadanos se hacen en estos momentos como llegar a ser juez del Palacio de Justicia o Fiscal del Ministerio Público. A continuación el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad, Gabriel René Moreno, nos da algunos detalles. Para ser juez se necesita tener cuatro años de abogacía, prepararse académicamente, hacer cursos de posgrado, maestría, doctorado... ...y lo más importante es ser idóneo, competente y con alta dignidad, solvencia jurídica. Lo mismo para ser vocal también se necesita tener seis años de abogacía, para ser magistrado también se necesita tener ocho años de ejercicio de abogacía. Un abogado que estudió durante cinco años y quiere ser fiscal o quiere ser juez, ¿hay una escuela, hay una especialización? En Bolivia hay la carrera judicial, existe el Consejo de la Administratura que es la que evalúa, se lesiona y también hay la carrera de los fiscales. En estos momentos hay un debate y se ha puesto en la mesa, si se quiere, que las nuevas autoridades tendrían que ser electas por meritocracia. Para llegar a ese punto, ¿quiénes tendrían que evaluar los méritos de algún profesional, ya sea hombre o mujer? Bueno, es una pregunta muy importante. Creo que aquí deben participar las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios de abogados y también la sociedad civil. Para que escojamos los mejores juristas, creo que hemos cumplido un ciclo de lesión popular donde no ha dado resultado. Creo que amerita, en mi opinión personal, que ya no haya la lesión popular de las lesiones del 2023. Es urgente la reforma judicial que se haga y que se elija la meritocracia a los mejores juristas del país.